Hola, buenos días, me llamo Maribel y esta mi tita María que va a contar el cuento del color de los pájaros. Pues hola, buenos días, como ha dicho Maribel, yo soy María, su tita y también soy una seño en el cole de Beas. ¿Ustedes lo sabían? No. Vale, y también trabajo con muchos niños como vosotros. Y voy a contar un cuento que es muy bonito porque además habla de la naturaleza y de los pájaros. ¿Vale? Dice, hace cientos y cientos de años todos los pájaros del mundo eran de color marrón. Los bosques estaban poblados de aves muy grandes, medianas y pequeñitas. Pero todas tenían un plumaje muy serio y muy aburrido. Esta condición no le gustaba nada a los pajaritos. Ellos sentían muchas envidias de los animales que tenían colores. Decía, yo quiero ser carmesí como las flores en primavera. Otros pajaritos querían ser naranja como el pez payaso. Y otro quería ser blanco y negro como una cebra. Estaba claro que a la hora de repartir todos los colores a ellos les había tocado el más feo, el marrón. Un día se pusieron de acuerdo para acabar con esta situación. Harta de considerarse los seres más feos del planeta, decidieron pedir ayuda a la Madre Naturaleza. ¿Vosotros sabéis quién es la Madre Naturaleza? Sí. ¿Quién es la Madre Naturaleza? Mira, esta es Madre Naturaleza. Es una hada mágica que hay en el bosque y hace realidad todos los deseos que le pidamos. Vale, si esta niña se quiere convertir en un canario amarillo, la convierte en canario amarillo. Vaya, tú me la monta. El águila, que es este pajarito que tengo aquí, es el más valiente del bosque. Y un día, un poco enfadado y decidido, dijo, se encargó de solicitar una audiencia. Dos semanas más tarde, miles de pájaros desconectados con sospechos fueron convocados a la mayor reunión del bosque. Los nervios flotaban en el ambiente porque tenían un ferviente deseo y esperaban que se le concediera. La Madre Naturaleza acudió al bosque y les recibió a la hora convenida. Al principio fue complicado que reinara el silencio, porque había mucho alboroto. Pero cuando por fin dejaron de piar, granznar, ojear y sirvar, la Madre Naturaleza habló. Por favor, por favor, silencio. Me habéis llamado porque estáis disgustados con vuestros colores. A mí me parece que el tono madera que lucí, que es el marrón, es un color muy bonito, pero si no os gusta, no pasa nada. Si no estáis conforme, vamos a intentar solucionarlo. Os llamaré uno por uno y os ruego que respetéis el turno. ¿De acuerdo? A ver, currata, acércate a mí. Tú serás la primera en hacer tu petición. La rata se acercó muy deprisa y dijo, verá usted, señora, yo había pensado cambiar el marrón por un negro muy brillante, ser picado con unas cuantas de plumas blancas en el pecho. ¿Qué le parece? Contestó Madre Naturaleza. Has tenido una idea muy acertada. Vamos allá. Y así quedó la hurrata. A ver, qué bonita. Sí, sí, muy bonita. A ver, está muy bonita. Papá, sí, muy bonita. ¿Verdad? La madre naturaleza cogió el pincel más fino que tenía y una paleta con infinitos de colores y pintó el plumaje de la hurrata hasta que quedó perfecto. El animal no cabía en sí. Estaba súper contento. Extendió las alas y entre aplausos se paseó tirando el cuello para que pudieran admirarlo. Segundos después aparece un peliquito muy pequeñito. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Y era el más espabilado del bosque! ¿Eh? Dio unos saltitos y se posó en los pies de Madre Naturaleza. ¡Me toca a mí, me toca a mí! La Madre Naturaleza se rió con ternura. ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¡Pequeño, te escucho! El perillito estaba muy excitado y empezó a hablar atropelladamente. Yo quisiera ser azul como el cielo y tener la cabecita y el cuello blanco como la gente. ¡Fantástico! ¡Muy buena elección! La Madre Naturaleza escogió un tono tirando a mí y como el perillito era muy poquita cosa, terminó en un momentito. El pajarillo se encontró guapísimo y se pagoneó de aquí para allá ante un público rendido a sus pies. ¿Quedó bonito? ¡Sí! ¡Precioso! Después del perillito le tocó el turno al pavo real. A mí me gusta que me hiciste escoger porque me encantan todos los colores. ¿Qué tal un poco de cada uno? No es fácil lo que pides, pero me parece estupendo. Quédate bien quieto que este va a ser un trabajo laborioso y necesito concentración. El pavo real contuvo la respiración y no pestañeó hasta que la madre naturaleza le dijo que había terminado. El resultado fue soberbio, sin duda uno de sus mayores lobos en tantos años creando y diseñando animales por todo el planeta. Los presentes se quedaron boquiabiertos y reconocieron que el pavo real se había convertido en el paradigma de elegancia y el buen gusto. Apareció otro pequeño pajarito y ahora le toca al canario. ¿Tú tienes uno? El canario se dio prisa por ser el siguiente y pidió un único color, pero le robó que fuera muy especial y sobre todo que se viera muy bien, que todos los pájaros supieran quién eran. Bien visible desde la distancia, la madre naturaleza dijo, un color que se vea desde lo lejos, ¿cuál puede ser? Le dijo, yo creo que el ideal para ti es el color amarillo intenso. Creo que te sentaría muy bien y te haría parecer más alegre de lo que eres. La madre naturaleza le hizo un guiño y le cubrió con un deslumbrante tono amarillo como los limones maduros. Todos estuvieron de acuerdo en que era un color bellísimo que realzaba el atractivo del canario. Y así, tras una cosa, fueron desfilando delante de ella todas las aves del mojo. Cuando terminó, dijo, por fin hemos terminado y estoy muy contenta por el trabajo bien realizado. Menos mal que ya no queda nadie, porque se han agotado todos los colores que traía en la paleta. Es decir, que tenías razón. Con todos estos colores están muchos más bellos. Los miles de pájaros aplaudieron y vitorearon a la madre naturaleza. Estaban tan agradecidos y felices y ella con una sonrisa de oreja a oreja se desnudió. ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que a partir de hoy os sintáis mejor con vosotros mismos. Y ahora, si me disculpáis, debo de irme. Estoy agotada y creo que me merezco un buen descanso. Empezó a recoger los utensilios de pintura y cuando ya tenía casi todo guardado, vio un joven, un regordete, ¡Gorrión! Apareció el gorrión. Y ahora, ¿qué haces? Si ya no nos quedan pintura para el gorrión, todos los animales, todos los pajaritos de colores y ahora el gorrión se quedó matando. El pobre gritaba y hacía saliendo para llamar su atención. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Espere, señora, que falto yo! La madre naturaleza estaba muy triste. ¡Oh, cuánto lo siento, chiquetín! Ya no hay nada que pueda hacer, no me queda ningún color. El gorrión se tiró al suelo y empezó a llorar. ¡No! ¡No! ¡Por qué he llegado demasiado tarde! A la madre naturaleza se le encogió el corazón. Era duro pensar que había ayudado a todos los pájaros del mundo, menos a uno. Y se sentía fatal. ¿Qué podía hacer para solucionarlo? De pronto se le iluminaron la cosa. ¡Tengo una idea! En la paleta de colores quedaba un poquito de amarillo porque pintamos al canario. Y entonces se agachó y acarició suavemente al gorrión y le dijo con su dulce voz. ¡Levántate, amiguito! ¡Sólo me queda una gota amarilla! ¡Pero es para ti! ¿Dónde quieres que te la ponga? El gorrión se incorporó, se frotó los ojillos para quitarse las lagrimitas y una enorme emoción recorrió su cuerpo. ¡Aquí, señora, en el pico! La madre naturaleza acercó un pincel redondo a su carita y dejó caer con suavidad la pizca de pintura en el piquito, tal como era el deseo del gorrión. El gorrión, batiendo las alas a toda velocidad, se acercó a una charca para mirarse y se volvió loco de contento al ver lo bien que le quedaba. Todo el bosque estalló con aplausos de alegría. La madre naturaleza por fin se despidió. ¡Me voy! Pero si algún día volvéis a necesitar mi ayuda, contad conmigo. ¡Hasta siempre, queridos amigos míos! Desde ese lejano día, los bosques no volvieron a ser los mismos, pues se llenaron de aves de colores y de muchos gorriones que lucen una motita amarilla en su carita. Fíjate bien la próxima vez que vea uno. Y colorín colorado. ¡Aplausos! 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 Hola, buenos días. ¿Por qué tenía tanta envidia? Tenía mi envidia porque, como todos los animales, son de colores. Las cebras, el pez payaso, pues yo también quería ser de colores. ¡Ay, no la ven, no les sé! El pez payaso. El pez payaso, ¿no sabe cuál es? Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Me llamo por mesos, quiero tener los colores. Porque madre naturaleza solo se traje una paleta con muy poquitos colores para algunos pájaros, pero ella dijo que otro día volvería al bosque, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Me llamo por mesos. ¿Para qué quería tener tantos colores? Porque estaban aburridos, no querían ser marrón. Te gustaba ser de colores. Hola, buenos días. Me llamo por mesos porque nada más que le he hecho una gotita de amarillo en el pico. Porque no tenía más. Entonces, como el gorrión se quedó el último, pues ya solo le pudo pintar en el pico un poquito, ¿verdad? Hola, buenos días. Ya no me llamo. ¿Y por qué si todos los padres verán bonito porque quería cambiarse de color? Porque estaban aburridos de ser marrón y ellos pues querían ser de colores. Y el gorrión, ¿por qué se puso el suelo? Llorando porque como ya no tenía más pintura, dijo, ahora todos los pájaros son bonitos menos yo. ¿Verdad? Ahora voy a repartir una cosita. Llorando porque como ya no tenía más pintura, dijo, ahora todos los pájaros son bonitos menos yo. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.